¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viene la Pantera! ¡También viene la cazadora acá en las dos! ¡Eso, muy bien! ¡Rodaban por el segundo tobogán! ¡Cógela! ¡Tanquila, vamos! ¡Sigue! ¡Hay velocidad en las carreras! ¡Buena batalla! ¡Vivi! ¡Acá, acá, acá! ¡Dame pierna, Vivi! ¡Dame pierna! ¡Dame pierna! ¡Ya! ¡Se escuchaba claramente a Katherine Ibargüen diciéndole a Viviana Michelle! ¡Dame pierna! ¡Quiere velocidad! ¡Quiere potencia! ¡Quiere reacción! ¡Pantera, vamos! ¡Tú lo tienes! ¡Llega primero la Pantera al área de la puntería! ¡Este! 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 ¡Cada carrera cuenta! ¡Y los caballeros lo saben! ¡Están bajo amenaza esta semana por su porcentaje de victoria! ¡El día domingo hay eliminación! ¡Se retira el primer caballero de los dos! ¡Ahí está! ¡Pégalo! ¡Pégalo! ¡Muy bien! ¡Lista la Pantera a trabajar con los aros! ¡Los aritos fácil! ¡Lista, Viviana! ¡Lanza a Denise! ¡Aquí lo puede! ¡Lo conocen! ¡Fallan las dos! ¡Súben un poquito más! ¡No es nada fácil! ¡Y les voy a decir por qué! ¡Muchas veces los aros! ¡Dame pierna! ¡Hay que colocarlos en posición! ¡Pero no están tan altos! ¡Termínalo! ¡Vamos! ¡El objetivo! ¡Ahí está! ¡Aquí están bien arriba los tubos! ¡Es una altura considerable! ¡Coloca el segundo! ¡La Pantera! ¡No te dejes! ¡Viviana! ¡Bien! ¡Este está muy bien! ¡Más arriba busca la Pantera! ¡Falla! ¡Tiene la ventaja con dos aros en posición! ¡Termínalo! ¡Termínalo! ¡Termí tu codo! ¡Termínalo! ¡Parecía que se le resbalaba de la mano rara! ¡Termínalo! 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 ¡2-36-27! ¡2-36-27! ¡2-1! ¡Ana María Farra! Contra Yamilés Peña Hacemos un poco de memoria ¡Vamos a Ana! En este circuito para la quinta temporada y cuando el tobogán comenzaba allí donde está esa plataforma donde las dos están subiendo ¡Vamos a Ana! María sufrió una lesión en el cuello que casi la saca de carrera en ese momento en la temporada ¡Ha cambiado el circuito! ¡Llegamos! 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 También sufrió lesión la Pantera Denise Novoa ¡Vamos, Ana! En aquel momento en la quinta temporada ¡Beliza! ¡Beliza! Y algunos días fuera de la competencia después regresaron con todo ¡Tiene acomodadito ya! Tiene la ventaja la capitana del equipo rojo y líder en porcentaje de victorias ¡Sigue, Yami! ¡Sigue! ¡No le bajes! ¡Dame pierna! ¡Dame pierna! ¡No, no, no! Tiene la ventaja Yamilés Peña a la capitana del equipo rojo ¡Está muy bien! ¡Déjalo ahí! ¡Tranquila! ¡Sigue! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sigue, Betá! ¡Llega primero Yamilés! Iba directo al rompecabezas del lado azul Después se dio cuenta y rápidamente giró a la izquierda ¡Déjala! ¡Pásala para allá! Hay que tener mucho cuidado con esos detalles Ya le pasó a Azul Grantón en la primera etapa de la competencia en esta temporada se equivocó con el rompecabezas le costó caro aunque después terminó ganando en un relé ¡Eso es historia! ¡Apretá todo! ¡Ana María está lista! ¡Está lista Yamilés! ¡Con confianza! ¡Todo se va a definir con los aros! ¡Lanzan las dosas! ¡Más bloqueados! ¡Más bloqueados! ¡Nada fácil! ¡Están muy arriba esos tubos! ¡Vente con él! 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 ¡No es sencillo! ¡Cambia ya! ¡Cambia y confía! ¡Ese disparo! ¡Ese lanzamiento frontal! ¡Tiene que tener altura! ¡Ya lo coloca Yamilés! ¡Ya lo coloca Yamilés del segundo! ¡Va por el tercero! ¡Tiene un proyectil más por ser la capitana! ¡Y ahí aparece la capitana! ¡Colocando el cuarto punto! ¡Celebra Yamilés Peña! ¡2-0-5-7-8! ¡El tiempo de Yamilés que lo celebra! ¡Bailando con Alondra, Luna González! Comienza la segunda ronda de emparejamientos. 4-3 la pizarra favorece al equipo azul. Y a continuación la cazadora Viviana Michel contra Ana María Parra. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡3-2-1! ¡A la piscina! En el circuito del tobogán gigante entran las dos. ¡Vamos, vamos, vamos! Y se conocieron como contrincantes en la quinta temporada. Comienzan los gritos en el recorrido. Cada una de las indicaciones. Y hoy la velocidad también cuenta. ¡Vámonos! Porque están en juego las pulseras de velocidad para el hombre y la mujer más rápidos del circuito. ¡Vámonos! Cinco pulseras de velocidad para un atleta. Y se ganan una medalla de salvoconducto que puede ser utilizada en un duelo de eliminación. ¡Dale Ana! ¡Vamos por tu izquierda! ¡Excelente! ¡Ahí! ¡Cógete! ¡Cógete! ¡Sal rápido! ¡Sal rápido! ¡Que le ganamos ventaja! ¡Es increíble! La cantidad de indicaciones y la arenga. Cada uno de los mensajes positivos que envía Katherine Ibargüey. Lo blanco para abajo. Lo blanco para abajo. Muy bien, muy bien. ¡Dale! Lo mismo hace Azul Grantón. ¡No le bajes, baby! ¡Vamos, mano! ¡Apreta! ¡Corre acá! ¡Venle piernas! ¡Acomodemos el alto! ¡De una vez! ¡Vamos! Llega primero Viviana Michel al área de la puntería a trabajar con el rompecabezas. A formar la palabra All Stars. Y es que aquí todos son estrellas. El domingo habrá eliminación. Se retira un caballero de la competencia. Está lista Viviana Michel. Buscando el quinto punto rojo. ¡Eso! ¡Lanza! ¡Más arriba! Muy abajo el lanzamiento. Ahora sí. Más arriba. Coloca uno Viviana. ¡Más arriba! Ana María. ¡Vaya! ¡Eh! ¡Dame piernas! Se le resbalaba el aro cuando lo lanzaba Viviana. ¡Lanza Ana María! ¡Vaya! Estuvo cerca. ¡Lanza Ana María! ¡Vivi! ¡Ya lo quiere! ¡Ha estado cerca de colocar el primero! ¡De caramola se salió el aro! ¡Lanza Ana María! ¡Lanza Ana María! Apunta Viviana y falla. ¡Vivi! ¡Dame piernas! ¡No me des tanto! ¡Falla Ana María! ¡Sigue lanzando en el mismo tubo! ¡Ya la coloca! ¡Coloca el primero! ¡Ya coloca el segundo! ¡Ana María! ¡Falla! ¡Ahora tiene la ventaja! ¡Se ha recuperado Ana María! ¡Viviana! ¡Ana María! ¡Viviana! ¡Ana! ¡Vivi! ¡Termina o lo maman! ¡Viva a tres! ¡Se quede! ¡Ana María por la victoria! ¡Ha caído el empate! ¡Cuatro a cuatro la pizarra! ¡En el nuevo circuito del tobogán gigante Ana María Barra colocando. El cuatro a cuatro y su tiempo... ¡2, 24, 02! Cinco a cuatro la pizarramale ¡Favorece al equipo azul! A continuación, Alondra Nona González contra la muñeca de hierro, Azul Grantón. ¡Cosa, entradas, listas! ¡Tres, dos, uno! Ahora Alondra Nona González buscando la victoria, al cual José Carlos Herrera ha estado batallando para enracharse de manera positiva. Ayer Alondra, con una victoria que colocó para el equipo rojo, le valió también en expresar, en soltar como ella misma lo dice, los sentimientos. Lloraba con ese punto que logró ayer, importante para ella, y es que también los atletas, las leyendas de otras temporadas han llegado y sienten la presión con respecto a lo que han hecho en el pasado. Quieren mantener ese nivel, pero aquí en el All Stars pareciera que no hay tiempo. Hay que acoplarse rápido a la competencia. Vamos igual, Nona, rápido. ¡Corre, corre! Yo y Lona acompañan a Azul Grantón. ¡Corre, Nona! Gastering Ibargüen acompaña a Alondra Nona González. Tranquila. Pégate a ella, pégate a ella lo más posible. Pégate, pégate más. Muy bien, Azul, muy bien. Agarren la cintura. Van a llegar igual al área de la puntería. ¡A izquierda, a izquierda! ¡Ah, a izquierda, a izquierda, a izquierda, a izquierda, a izquierda! ¡En la bolsera! ¡La S al final, la S al final! ¡A L, a L, a izquierda! Rápidas en la primera etapa. ¡A, Nona! ¡A, Nona! ¡Júbe la A! ¡Júbe la A! Están dando indicaciones al O. ¡A, Nona! ¡Ese de abajo! En una pequeña confusión al igual que Azul Grantón. Y ahí... ¡Nada! ¡El cansancio también juega! ¡Hay que tener paciencia! ¡Hay que respirar! ¡Azul grandón lanza! ¡Falla! ¡Azul grandón falla! ¡Coloca el primero azul! ¡Nona quiere colocar el primero! ¡Falla! ¡Azul! ¡Nona más parábola! ¡Más parábola! ¡Con una de sus especialidades! ¡Los aros! ¡Estuvo cerca! ¡Nona responde! ¡Nona responde! ¡Ya colocó uno! ¡Regresa Azul! ¡Vaya! ¡Nona! ¡Azul! ¡Nona! ¡Vaya, Nona! ¡A uno de la victoria! ¡Nona! ¡Alondra! ¡Nona González! ¡Colocando el empate en la pizarra! ¡5 a 5 el marcador! ¡Viene el equipo rojo! ¡Al abrazo de encuentro! ¡Algo le pasó a Alondra! ¡Nona González! ¡Ya veremos qué pasó! ¡Pero sonríe Nona y su tiempo! ¡2-21-29! ¡Bendecidos con ese sol radiante el día de hoy! En el circuito del tobogán gigante una gran carrera entre Chuy Almada y Javier Sintrón pasamos la página con el 6 a 5 en la pizarra a favor del equipo rojo. A continuación, por el equipo rojo, Yamilet Peña y por el equipo azul la pantera, Deniz Noboa. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡3-2-1! ¡6 a 5 la pizarra a favor del equipo rojo! ¡Usted vibrando durante todo el día, 24 horas con Telemundo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Estamos en modo mundial, la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Usted la disfruta a través de la pantalla de Telemundo, en streaming, a través de la plataforma de Peacock. Mañana, Brasil contra Camerún y la selección de Uruguay contra la selección de Ghana. ¡Corre! 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 Por supuesto, la Reina del Sur en su tercera temporada y la competencia más feroz del planeta, Exatron Estados Unidos All Stars. Tenemos todo lo que necesitan para el entretenimiento. ¡Pégateles! ¡Pégateles! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ponla! ¡Venga! 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 Tiene la ventaja la Pantera. Aquí viene la capitana del equipo rojo, Yamilet Peña. ¡Ahí vamos! Tiene un proyectil más en el área de la puntería. Se agarró de uno de los obstáculos, Yamilet, inteligente. Porque estuvo a punto de caerse. ¡Mirá! ¡Mirá! Hoy está en juego la Villa Exatron, la comodidad para la relajación, para la recuperación de los atletas y las pulseras de velocidad para el hombre y la mujer más rápidos del circuito. Está lista la Pantera, Denise Noboa. ¡Lanza a Denise! ¡Coloca al primero, Denise! ¡Coloca al segundo, Denise! ¡Lanza a Denise! ¡Lanza a Yamilet! ¡Dame, dame más! ¡Termínalo! ¡Termínalo! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! Vaya se queda corta, lanza la Pantera, allí está, ruge nuevamente la Pantera de Nisno Boa, colocando el empate nuevamente, 6 a 6 la pizarra, la Pantera y su tiempo, 1 a 50, 62. 8 a 6 arriba, el equipo rojo y a continuación la cazadora Viviana Michel contra la Pantera de Nisno Boa. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡3, 2, 1! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre! Entran a la piscina. ¡Nada, nada, nada! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Sube, sube, sube! Ahora buscando el noveno punto, Viviana Michel, vamos a tener una buena carrera. La velocidad de la Pantera. ¡Vámonos! Presente en los primeros metros, pero Viviana que no se quede atrás, le va a presentar batalla rápidamente. ¡Nada! ¡Ya vas a llegar! ¡Ya vas a llegar! ¡Ya llegaste! ¡Súbete! Recuerden que están en juego las pulseras de velocidad. Para la mujer y el hombre más rápidos del circuito, 5 pulseras de velocidad y los atletas se ganan una medalla de salvoconducto. ¡Vas bien, vas bien! ¡Vas bien! Bueno, la importancia a detener una medalla. ¡La rayita! ¡Vámonos! ¡En el vuelo de limitación para utilizarla! ¡Darle una vida al contrincante! ¡Végatele! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Ahí la tienes! ¡Ahí la tienes! ¡Tenis contra la Viviana! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Llega primero Denise a la área de la puntería! ¡Aquí viene la cazadora! ¡Ahí está la S y la M! ¡Ese y el doblegón! ¡Ese! ¡R! ¡A colocar cada una de las letras en posición! ¡Ahí ahora la M! ¡Volvía adelante! ¡Volvía adelante! ¡Ahí está la M! ¡Volvía adelante! ¡Volvía adelante! ¡Volvía adelante! ¡Ahí está! ¡Volvía adelante! ¡Más rápida hasta el momento la Pantera Denise Novoa! ¡Ya está lista! ¡Va a trabajar con los aros! ¡Segunda etapa para ella! ¡Está lista Viviana! ¡Coloca el primero Denise! ¡Esa es! ¡Vaya Viviana! ¡Esa es! ¡Estuvo cerca de colocar el primero! ¡Falla Viviana! ¡Se cruza en la línea de fuego Denise! ¡Pasó cerca! ¡Falla! ¡Denise! ¡Bien! ¡La Pantera! ¡Allí está nuevamente! ¡Ruge nuevamente y acerca el equipo azul! ¡Séptimo punto azul! ¡8 a 7 la pizarra! ¡El tiempo de la Pantera! ¡1.48.80! ¡Los dos equipos están buscando el noveno punto, el match point! ¡A continuación, Katerin y Bargwen contra la muñeca de hierro azul Granton! ¡12 entradas! ¡Listas! ¡3, 2, 1! ¡Vamos a ver! ¡Se lanza primero, Katerin! ¡Más rápida en los primeros metros, la leyenda! ¡Caterin! ¡Vamos a ver! ¡Ya llega la plataforma, la muñeca de hierro! ¡Quiere retener la Villa Exatron, el equipo rojo! ¡La última vez que jugamos por la Villa con el circuito de la reconstrucción! ¡Nada! ¡Esa noche también el equipo rojo! ¡Ya llegaste! ¡Venga, sube! ¡Específicamente Yamilet Peña y Johnny Magallón se llevaron una medalla de salvoconducto! ¡Hoy están en juego también las pulseras de velocidad! ¡Sí, luego, luego de una sube! ¡Tiene la ventaja Katerin! ¡Sube, vámonos! ¡Perfecta! ¡Cinco pulseras de velocidad para un atleti se llevan una medalla de salvoconducto! ¡Vamos, vámonos! ¡No olviden eso! ¡Como dicta la tradición! ¡Eso, Katerin! ¡Métele piernas! ¡Métele piernas! ¡Métele piernas, Katerin! ¡Más rápida Katerin! ¡Dos o tres metros atrás! ¡Azul Grantón! ¡Dos callados! ¡Ocho a ocho en la pizarra! ¡Donde es definición! ¡Ahí lo tienes! ¡Tú me inventaste este rompecabezas! ¡Tú también la tienes! ¡Eso! ¡Aquí es donde todo se define! ¡Bien hecho! ¡Eso! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahora sí está lista! Katerin y Barwin, está lista azul Grantón. ¡Terminalo, Katerin! ¡Terminalo! ¡Eso es! ¡Terminalo, Katerin, tu brazo! ¡Vayan las dos! ¡Azul coloca al primero! ¡Tiene la ventaja! ¡Azul casi coloca el segundo! ¡Katerin! ¡Vaya! ¡Vaya Katerin! ¡Vante, venga! ¡Coloca al primero, Katerin! ¡Están iguales! ¡Tiene la ventaja! ¡Azul, azul, azul, azul! ¡Vaya, azul, azul, azul! ¡Vaya, azul, azul! ¡Katerin! ¡Katerin por la victoria! ¡Katerin! ¡Azul! ¡Grantón! ¡Grantón! ¡Azul, grantón! ¡La muñeca de hierro! ¡Colocando la pizarra 9 a 8 a favor del equipo azul! ¡Match point para el equipo azul! ¡Celebra azul! ¡Celebra con el equipo y su tiempo! ¡204-88! Llegamos al momento crucial el día de hoy. En el nuevo circuito del tobogán gigante, lleno de pasión, lleno de garra, en una batalla espectacular que se va a definir con un relevo a continuación. Javier Sintrón y Katerin y Bargwen por el equipo rojo. Y la Pantera, Denise Novoa y Chuy Almada por el equipo azul. ¡Concentrados! ¡Lictos! ¡3, 2, 1! ¡Chuy Almada! ¡Contra Katerin y Bargwen! ¡Una decisión de los atletas! ¡Es un relevo y una carrera en este momento mixta! ¡Sube, Katerin! ¡Sube! En la plataforma solamente tienen que colocar una sola plancha metálica abajo. ¡Ya lo hace Katerin y Bargwen! ¡Nada! ¡Nada! ¡Sigue nadando! ¡Vete, mete! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Venga, Chuy! ¡Vamos! ¡Mete las piernas! ¡Tiene la ventaja Chuy Almada! ¡Venga, venga! ¡Está muy bien! ¡Venga! ¡Eso es! ¡Sigue! ¡Venga, traslada la primera pesa! ¡Este es el tercer relevo del All Stars! ¡Todos estrellas! ¡Cuenta, cuenta! ¡Aprovechá ahí, Chuy! ¡Aprovechá ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los dos primeros fueron ganados por el equipo Azuera! ¡Están las piernas! ¡Tiene la ventaja Chuy Almada, el toro! ¡Va a levantar la bandera y sale la Pantera Denise Novoa! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Y ya sale Javier Sintrón y ahora la locura en el recorrido! ¡Porque Javier Sintrón va a buscar nada más y nada menos que alcanzar a la Pantera! ¡Plataforma para los dos! ¡La Pantera está de regreso en el circuito! ¡Javier toca la pared! ¡Tiene la ventaja Denise Novoa! ¡Fuerte, Denise! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Llega adelante! ¡Aprovechá la ventaja! ¡Vamos! ¡Le grita Joridán Martínez! ¡Tanto Javier como Denise van a definir todo en el área de la puntería! ¡Van a armar el rompecabezas y después van a trabajar con los aros! ¡Javier! ¡La Pantera tiene la ventaja en este momento! ¡Se conocen de la quinta temporada! ¡Vaya momento para los dos! ¡Están llegando al área de la puntería y llegan iguales! ¡Están iguales! ¡Usted vibrando en la casa! ¡Lo está definiendo la Pantera contra Javier! ¡Una decisión grupal de los dos equipos! ¡La confianza extrema para ambos atletas! ¡Tiene la ventaja la Pantera! ¡La Pantera está lista con el rompecabezas también Javier! ¡A definirlo todo con los aros! ¡Lanza la Pantera! ¡Lanza Javier! ¡Colocan uno los dos! ¡Increíble! ¡El mismo tiempo los dos! ¡El último lanzamiento! ¡La Pantera de Denise Novoa! ¡La Pantera de Denise Novoa! ¡La Pantera de Denise Novoa! ¡Pero qué momento, por favor! ¡En el último lanzamiento! ¡El que falla, pierde! ¡Ruge la Pantera de Denise Novoa que le gana! ¡La batalla! ¡El mano a mano a Javier Sintrón! ¡Dos grandes leyendas! ¡La Villa es azul! ¡La Villa es azul! ¡Y las pulseras de velocidad! Javier Sintrón con 1.42 ¡Y Denise la Pantera Novoa con 1.48! ¡Familia Hexatrón! ¡Vaya final en el nuevo circuito del tobogán gigante! ¡Ha rugido la Pantera! ¡Estados Unidos!